Si me preguntas para saber ¿Quién es el Cristo? Puedes comprender La verdad y la vida Y el camino es Él Él es mi todo Mi amigo fiel Él es mi todo Me rescató Él es mi todo Y me salvó Me dio la vida Fue su grande amor Él es mi todo Le doy lo Me ha llenado Me gozo y fe Y me ha dado Su santa ley Yo soy lavado Con su sangre o sí Y vivo no yo Más vive de mí Él es mi todo Él es mi todo Me rescató Él es mi todo Y me salvó Me dio la vida Con su grande amor Él es mi todo Le doy lo Le doy lo Él es mi todo 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 Él es mi todo